El conductor de McQueen llegó a California, pero McQueen está perdido. El fornador Rayo McQueen se reportó como desaparecido. Tiene que competir en una carrera sin presión. Los destinadores dijeron que no tienen idea de dónde está. El auto no está, el auto no está. Ya lo sabemos, ¿en dónde está? Espero que solo sea un retraso. Podría que al Rayo le pasara algo malo. El auto no está, el auto no está, el auto no está. Y todos hacen esa pregunta. ¿Dónde está McQueen? ¡Denpae!